Anteriormente en el video pasado les mostré cómo funciona el evento feria de descuentos y algunos objetos que estarían llegando dentro de este evento Así que si aún no han visto toda esa información por aquí les estaré dejando la miniatura del video para que vayan a verlo en este momento Ya que en este video les mostraré cómo reclamar premios gratis que llegarán a la región de Brasil incluyendo la nueva pared club mina de oro Y cuál es la bolsa de premios oficial del evento feria de descuentos para nuestra región Así que el día de hoy presentamos Gratis para el club mina de oro y llega a la feria de descuentos Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar lo que serían algunos premios que se van a estar implementando en esta región En la cual me encuentro en la región de Brasil la cual se está desarrollando lo que sería la liga Brasil Free Fire En la cual están dando lo que serían estos premios totalmente gratis incluyendo lo que sería este skin que ya había llegado para nuestra región Vamos a poder visualizar que tenemos una serie de premios que van a estar dando totalmente gratis a partir del día 16 de abril Al día 17 de abril que de hecho por aquí les voy a pasar a mostrar que tendríamos que estar sintonizando Lo que sería la gran final que se va a estar desarrollando a partir del día 16 de abril En el cual nos dice que tendríamos que tener un total de un millón de espectadores simultáneos Como lo que fue la Free Fire Liga Latinoamérica 2022 de nuestra región De igual manera se va a estar desarrollando para esta región En la cual nos van a estar dando por una meta de 250 mil espectadores simultáneos 10 tickets de incubadora, 10 tickets de la look royal de armas y 10 tickets de la look royal de diamante Aparte de ello tenemos que por 500 mil espectadores simultáneos Vamos a poder reclamar lo que sería una tarjeta de cambio de nombre Y lo que sería una de estas paredes de glue Y lo que sería por la meta de un millón de espectadores simultáneos Vamos a reclamar lo que serían 10 tarjetas crea tu mapa Y lo que sería este skin masculina La cual de hecho por aquí les voy a pasar a mostrar como es que se estaría desarrollando Simplemente tendríamos que estar iniciando sesión el día 17 de abril Al día 19 de abril para poder reclamar lo que serían estas recompensas Que las vamos a poder reclamar siempre y cuando lleguemos a lo que sería la meta de un millón de espectadores simultáneos De hecho por aquí les voy a pasar a mostrar lo que sería este skin masculina La cual ya había llegado para nuestra región Aparte de lo que sería este skin masculina Tenemos lo que sería la tarjeta de cambio de nombre Y lo que serían los tickets También tenemos lo que sería la skin de paredes glue Las cuales de hecho ya habían llegado para nuestra región Por aquí tenemos lo que sería la skin de paredes glue Spin espiga que ya había llegado para nuestra región También tenemos lo que sería un skin de paredes glue dragón Que también ya se había implementado para nuestra región Tenemos lo que sería esta otra skin de paredes glue También tenemos lo que sería este skin de paredes glue Ascensión de dragón Si no me estoy equivocando Ascensión del dragón efectivamente Y por último tenemos lo que sería una nueva skin de paredes glue que de hecho hasta el momento no ha sido implementada para nuestra región En lo personal no me gustó Sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería toda esta información Que esto se va a estar desarrollando a partir del día 16 de abril Que se va a estar sintonizando lo que sería la gran final Aparte yo por aquí les paso a mostrar lo que sería por inicio de sesión lo que sería este skin de mochila Que de hecho tendríamos que estar iniciando sesión el día 16 de abril al día 18 de abril Para poder reclamar lo que sería este skin de mochila totalmente gratis Y por último también tenemos lo que sería este inicio de sesión durante 5 días consecutivos Para poder reclamar tickets de la look royal de oro Tickets de la look royal de armas También tenemos lo que sería un skin de la M1917 La cual por cierto no lleva atributos Sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información De hecho para la región de Brasil las skins de armas no suelen llevar atributos Sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información Aparte de ello cabe mencionar que si iniciamos sesión durante 5 días consecutivos Vamos a recibir lo que serían dos paquetes de fragmentos universales Que de hecho esto todavía va a estar disponible hasta el día 18 de abril Así que si tienen una cuenta de la región de Brasil Van a poder ingresar a poder reclamar lo que serían estos premios Y por último bueno tenemos lo que serían estos otros tokens Que tendríamos que estar realizando lo que serían algunas misiones Para poder intercambiarlos por esta skin femenina Que de hecho ya había sido implementada para nuestra región Pero por aquí les traigo lo que sería toda esta información Que de hecho también les paso a mostrar lo que sería este skin de arma La cual no ha llegado para nuestra región Y por último también les paso a mostrar lo que sería esta otra skin de arma Que lamentablemente como ya les acabo de mencionar No lleva atributos en la región de Brasil Sin embargo pues estas serían algunas de las novedades Que se van a estar implementando para esta región Y bueno ya por último amigos mencionarles Que el día de hoy acaba de llegar lo que sería el evento feria de descuentos Para nuestra región Ya se encuentra disponible tanto para la región de Sudamérica Como para la región de Estados Unidos Que de hecho el evento va a estar finalizando el día 20 de abril Como lo van a poder visualizar por ahí Tenemos lo que sería la bolsa de premios oficial para nuestra región Ahora para las personas que se pregunten Cómo es que estaría funcionando este evento Pues tenemos lo que sería la tienda A La cual nos dice que tenemos un 78% descuento En la tienda B tenemos lo que sería un 80% de descuento Y en la tienda C tenemos otro 78% descuento Cabe mencionar que a cada uno de ustedes les estaría dando un descuento al azar En este caso a mí me tocó dentro de la tienda A un 78% descuento Y vamos a poder visualizar que tenemos lo que sería esta bolsa de premios Que de hecho si ustedes visualizan por aquí en la parte de abajo Nos dice que tendríamos que gastar 30 diamantes Para poder obtener lo que sería un cupón Así que de hecho vamos a ver pues que premios podríamos estar comprando en esta ocasión Bueno la bolsa de premios no está tan buena que digamos Sin embargo pues a ver vamos a visualizar rápidamente por aquí Si podemos comprar algo Creo que vamos a poder comprar estas cajitas de Megalodon A ver podríamos comprar eso Si podríamos comprar eso las cajas de Megalodon Vamos a comprar rápidamente esto por aquí Le vamos a dar en confirmar Y como pueden visualizar ya me acabé de dar lo que sería un cupón de descuento El cual de hecho al momento de darle clic Nos estaría dando wow me dio un 90% de descuento El cual le vamos a dar en confirmar Este 90% de descuento solo estaría disponible para poder comprar cualquiera de estos objetos Solo un objeto vamos a poder comprar con este 90% de descuento En este caso bueno la verdad yo ya tengo todos estos premios Así que no sabría cual comprar Creo que compraría lo que serían los tickets de la look royal de diamante Sin embargo vamos a pasar a visualizar lo que sería la tienda B La cual nos muestra lo que sería esta otra bolsa de premios Tenemos lo que sería este skin masculina paquete muerte mutante Que ya había llegado para nuestra región Tenemos lo que sería esta caja de look Que de hecho no la tengo en mi cuenta Y también tenemos lo que serían estos otros premios Que la verdad pues viene demasiado relleno en esta bolsa de premios Tenemos lo que sería este skin de auto Y tenemos lo que sería esta mascota Y este skin de mochila Que creo que ya la tengo si no me estoy equivocando En lo personal dentro de la tienda B No voy a estar comprando ningún objeto Sin embargo vamos a ir a la tienda C En la tienda C nos muestran lo que sería este skin femenina Nos muestran lo que sería este skin masculina Nos muestran lo que sería este skin de machete Cabe mencionar que estos son premios oficiales para nuestra región Vamos a visualizar si podemos Ok la verdad pues la bolsa de premios está malísima En lo personal no voy a estar consumiendo lo que serían mis diamantes Porque yo ya tengo todos estos premios dentro de mi cuenta Bueno a excepción de lo que sería la skin femenina Que de hecho pues no hay nada interesante por aquí que comprar De hecho vamos a ir a lo que sería la tienda B Que la verdad pues la bolsa de premios no estaba tan buena No sé ustedes si realmente le vayan a estar girando lo que sería el evento Pero pues ya les acabo de mencionar que estaría funcionando de esta manera Simplemente tendrían que estar comprando lo que sería un objeto Que tenga un valor de 30 a más diamantes Y de esta manera van a poder reclamar lo que sería el cupón El cual nos tocó lo que sería un 90% de descuento Y podríamos comprar cualquiera de estos objetos Solo una vez con el 90% de descuento Ya que luego que hayamos utilizado lo que sería el cupón Estaría regresando nuestro descuento anterior Que de hecho nuestro descuento anterior fue un 78% de descuento Así que prácticamente de esta manera estaría funcionando este evento Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario y dejar su like